Los investigadores Dave Beeser y Kyle Jackney estaban buceando en el mar de Cortés, frente a la costa de La Paz, México. Tropiezan con una conmovedora escena que recordarán por el resto de sus vidas. Se nos informó que gente del lugar había hallado una ballena enorme, un cachalote varado en poca profundidad. Cuando llegamos, nos dimos cuenta que el cachalote no solo estaba vivo, sino que luchaba y repartía coletazos. Y luego, un hecho alarmante. Lo que realmente impresionó a todos fue ver mucha sangre en el agua, el animal sangrando en forma continua. El cachalote de 16 metros y 50 toneladas estaba atascado en los bajíos, donde un escaso nivel de agua cubre roqueríos filosos. Las rocas, duras y filosas, laceraban su cuerpo. Los pescadores del lugar hacen esfuerzos heroicos para atar una cuerda a la enorme cola y remolcarlo. Esos hombres corrieron mucho peligro. La ballena se agitaba, daba coletazos y si alguien estaba en la trayectoria de esa cola, podía terminar mal. Parecía un episodio de la novela Moby Dick, en que la gran ballena blanca reduce una embarcación a solo astillas. Hay que imaginar a esos pescadores intentando enlazar esa cola agitada en el aire. Esa ballena tan demoledora como Moby Dick, ignoraba que los hombres estaban tratando de ayudarla, solo luchaba por su vida. Y el experto en ballenas, Bernardo Alps, teme que se acabe el tiempo. Una ballena fuera del agua puede insolarse rápidamente y su propio peso termina aplastando sus órganos internos. Kyle y Dave no dejan de pensar que el cachalote varado perecerá en las rocas, o los pescadores morirán intentando salvarlo. No parecía que eso terminaría bien, para nada. Un cachalote está varado en aguas bajas frente a la costa de México. La paz, México. Es una tortura para el animal. Cada vez que se mueve, las rocas agudas laceran su vientre. Dolía ver a ese animal. Los pescadores locales arriesgan su vida para atar una cuerda a la potente y peligrosa cola en un intento de auxilio. Con esa cola le basta para destruir estos botes y causar posibles muertes. Cuando esa cola se alza y golpea el agua, hay que rezar. Dave Beeser y Kyle Jackney llegan a la escena después que su barco de buceo recibe una llamada de emergencia por radio. No había ahí un esfuerzo organizado, pero los pescadores son muy solidarios. Todos quisieron ayudar al animal. Sin embargo, la cuerda de tracción usada para remolcar se cortaba cuando la nave aceleraba a fondo y el cachalote golpeaba con su cola. Rompía la cuerda en dos y volvía en dirección a la costa. El problema era que la cabeza del cachalote apuntaba hacia la playa, mientras los pescadores lo remolcaban hacia atrás por la cola. De modo que al creerse libre, su primera reacción era ir hacia adelante y eso lo varaba de nuevo. Con el sol implacable arriba y las rocas filosas abajo, al desvalido cachalote se le acaba el tiempo. El fuerte calor seguiría muchas horas más. Liquidaría el exhausto cachalote sin duda alguna. El cachalote estaba muy confundido y era muy fuerte. Por eso el peligro para los botes y para los hombres voluntarios era enorme. El experto Bernardo Alps dice que aunque estos hombres de mar se esfuerzan desesperadamente por salvarlo, el cachalote se siente amenazado. Las ballenas reconocen a rescatistas que tratan de ayudarles, pero este no parecía ser de esas características. Cuatro veces lo intentan y cuatro veces fracasan. En un momento, incluso gritan al capitán del barco cuando acelera mucho. Preocupados de que eso pueda dañar al animal. Dave y Kyle comprenden que tienen que hacer algo antes de perder al cachalote, a un pescador o a ambos. Y pueden ayudar, porque Dave no es solo un buzo. Nave llamando, este es el Cóndor Express. También es el capitán de su propio barco observador de ballenas en Santa Bárbara, California. Y está acompañado a bordo por un grupo de expertos en ballenas. Ellos sugieren que cuando el cachalote salga de la zona baja y un barco lo remolque, se empleen botes pequeños como un cerco entre el animal y los roqueríos. El plan es audaz y simple. Para impedir que el cachalote se vare de nuevo, usarán una cuerda más fuerte y ubicarán cautelosamente una flotilla de botes en torno al animal. Esperan que en lugar de retroceder a las rocas, el cachalote gire hacia aguas profundas y logre su libertad. Sabiendo que esta puede ser la última oportunidad, un buzo enlaza una cuerda de tracción alrededor de la cola del cachalote. Un bote pequeño lleva la cuerda al barco mayor, que será el remolcador. El animal se sacude, gira y retuerce cuando lo remolcan alejándolo del roquerío. Ahora los botes pequeños toman posición rodeándolo. En esa etapa los botes actuaron como arrieros para indicarle el camino. Y llega el momento por el que todos habían estado dos horas rogando. Finalmente, logramos que los botes guiaran la cabeza del cachalote en la dirección correcta, con espacio para hacer un viraje completo con todo su inmenso cuerpo. Y así dejar atrás la tortura de las aguas bajas, nadando lentamente hacia el mar profundo. El cachalote tomó rumbo a alta mar, nos dedicó un último coletazo y ahí lo perdimos de vista. Los expertos dicen que el cachalote sanará bien de sus heridas. Estoy seguro que ese animal fue capaz de reunirse con su manada en la zona. Uno de los rescatistas hace señales de despedida al cachalote y hasta le agradece por una experiencia inolvidable. Fue algo hermoso ver que todo resultó bien. Fue muy emocionante haber vivido una experiencia así.